Por tercero. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Te gusta la selección? ¿Alentás? ¿Qué jugador es tu favorito? Sí, fanático total. Mi favorito es Messi o Di Bala. Y en esta oportunidad no vino Messi, pero vino Di Bala. Sí, vino Di Bala. Acá de Córdoba. ¿Viniste a ver a la selección? Vamos a ver a la selección mañana, con todos los pibes, toda la banda. ¿Y le entusiasmó? ¿Te acercaste al hotel a ver si...? Sí, sí. O sea, ya de que compré la entrada, de que nos enteramos que veníamos, que venía la selección, compramos entrada, dijimos vamos a ver al aeropuerto, al hotel, a todos lados, así que... Félix, es como un chilucio para acatar. A seguirlo a todos lados. A seguirlo a todos lados, che. ¿Te trajiste al pibe? Sí, ya estamos con la entrada, ya para mañana, olvídate, ahí estamos. ¿Qué sentía la pregunta? Por más que no esté Messi, se la alienta igual a la selección. Se la alienta igual, olvídate. El mejor seleccionado que tuvimos en años, sabe que estamos ilusionados a full. Como nunca, casi nunca viene la selección acá, quería ver si el Divo me respondía. ¿Sos fanático del Divo, Martín? Sí, me encanta como ataja. ¿Vos jugás al fútbol o te gusta el puesto de arqueo? Sí, atajo, parece que sí. Buenísimo. ¿Cuánto vienes tenés? 11. La hicimos exclusivamente para la selección el día que salimos campeones. Y bueno, salió el mismo día, surgió en el día y fue todo en el momento, la inspiración. Pero bueno, acá estamos tratando de compartirla y que llegue a los jugadores. A pesar de esas finales que un paso quedaron, tiramos para el mismo lado. Siento que el fútbol se volvió religión, quizás a alguien más le pasó. Dicen que era por abajo, me la cruza y te la atajo. Lo siento, pero te como hermano. Hacete el boludo, yo te conozco. Qué lindo ser argentino, quiero ver a Lío traer la copa, ganarle a los brasileros, el cani y el diego, tráeme la copa. Quiero festejar, que quiero ganarla en el maracaná, y en la escaloneta no vamos al mundial. Con el cuño y el fideo no vamos a jugar, y al Papu Gómez quiero ver.